Armando Rocha, coordinador de Pacto Social, dio a conocer que las sanciones generales respecto a las violaciones de la legislación laboral van desde 3 a 315 veces el salario mínimo respecto a los casos de empresas que no entregan el aguinaldo a sus empleados. Una sanción a los empresarios o a los patrones que no cumplan es de 3 a 315 veces el salario mínimo. Esta es una sanción administrativa, que obviamente, independientemente de que el trabajador ejercite su acción correspondiente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir el pago de este derecho. Por lo que a partir de hoy se realizarán guardias en el periodo vacacional para atender a aquellos trabajadores a quienes no le hayan entregado su aguinaldo. Yo quiero comentarles que estamos abiertos aquí en el área de inspección local del trabajo del gobierno del estado, vamos a tener guardias en estas dos semanas, a efecto de que los trabajadores o los empresarios que tengan dudas con respecto al pago del aguinaldo puedan acudir con nosotros a asesorarse y los trabajadores también que tengan algún conflicto o alguna situación, bueno, estamos a sus órdenes en el edificio de la revolución. Armando Rocha informó que el año pasado se presentaron solo cuatro casos de inconformidad, los cuales llegaron únicamente a citatorios para los empresarios, que llevaron a reuniones donde se aclararon los conflictos. Nada más cuatro llegaron a citatorios, a citatorios por parte de los trabajadores hacia el empresario y ahí mismo se aclaró el punto, se aclaró la situación y no llegaron a un conflicto establecido formalmente ante la Junta de Conciliación Arbitraje. Informó para TV Diario Elena Trejo.